Hoy vamos a conocer la especie de cactus que más admiro de todas y vamos a hablar de qué puedes hacer si te encuentras una cactácea silvestre o de campo. Desde el primer momento que me enteré que existía una planta como esta que se abastecía de humedad solamente de la niebla en uno de los lugares más secos del planeta, sentí una curiosidad inmensa por venir a conocer este lugar. Bienvenidos al desierto costero. Bienvenidos una vez más a Chile. Hola amigas y amigos cactuceros, bienvenidos a otro capítulo de este canal. Este creo que va a ser más especial que todos los otros capítulos especiales que hemos hecho. Creo que este es el día más feliz de mi vida hasta ahora. No les miento, realmente yo llevo ya más de 7 o 8 años coleccionando cactáceas y admirando estas plantas tan increíbles y desde el principio esta belleza, estas bellezas fueron mi planta favorita. Y aunque lo diga de todas las plantas que vemos en Habitat, esta es la verdad, les estoy diciendo la verdad esta vez. Esta es mi planta favorita. No solamente son copiapodacinerea que ya es mi planta favorita sino que además de eso es una forma muy especial de copiapodacinerea y muy particular ya que la mayoría de las copiapodacinereas crecen de 3 a 5 espinas por cada areola que son los círculos peluditos de donde salen las espinas y también las flores. Pero esta especie o esta subespecie o esta forma como le quieran llamar empieza a perder algunas de esas espinas con la edad y solamente le queda una espina por cada areola. Lo que le da una forma exquisita no solamente porque es muy atractiva sino porque se ven casi perfectas. Son como líneas de areolas y de cada una sale solamente una espina pero bueno ya no los voy a aburrir con eso. Aunque tal vez a ustedes les parezca igual de interesante que a mí pero realmente esta forma de copiapodacinerea es un espectáculo. En esta montaña detrás de mí deben haber más de mil plantas y no quisimos subirnos al cerro hasta que empezáramos a hacer este intro porque después a mí se me olvida y me va a ser mucho más difícil pensar qué es lo que voy a decir porque ahorita como me ven yo estoy muriendo por subirme a ese cerro a buscar más plantas. Así que como siempre vamos a subir les vamos a mostrar la mayoría de plantas que podamos y muchas formas ya que estas copiapodas no solamente cinereas sino las copiapodas en general demuestran mucha variabilidad de un individuo al otro a un de la misma especie incluso dentro de la misma localidad. Así que vamos a tratar de encontrar algunas que sean diferentes aunque si todas son como esta yo estaría feliz porque esta es mi forma favorita definitivamente. Estas plantas están un poco deshidratadas obviamente están mostrando su estrés ya están empezando a perder algunas espinas pero eso es totalmente normal de plantas de campo sobre todo estas copiapodas son muy guerreras y normalmente muestran estas características de estrés cuando se encuentran en campo. Pero aparte de eso se ven saludables porque muchas de ellas están floreciendo si hay algunos que están teniendo unos problemitas ahora les vamos a mostrar un individuo que encontramos que parece que se salió de la tierra vamos a ver si le encontramos un lugar donde la podamos enterrar a ver si se recupera. Pero definitivamente este lugar es mágico aquí hay demasiadas copiapodas también hay algunos eriosaices ojalá que podamos encontrar algunas se llama eriosices ocultas que precisamente por su nombre son difíciles de encontrar y bueno también eulignias desde acá veo un montón de eulignias centenares que deben tener todos los años del mundo realmente son también plantas de crecimiento sumamente lento. Y bueno como siempre vamos a hablar obvio de la camanchaca que siempre está presente y siempre tiene algo que ver no solamente con todo el ambiente sino con todas las cosas vivas que están en estos ambientes tan 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 secos la camanchaca es la que hace posible su vida no solamente las plantas sino también pues obviamente los animales ya que las plantas siguen la humedad y los animales siguen a las plantas entonces la camanchaca es la reina de todo esto. Así que les vamos a mostrar lo más que podamos y yo voy a tratar de articular y decir las cosas lo mejor que pueda pero realmente me está costando muchísimo concentrarme porque mi corazón está arriba de ese cerro ya me voy a ir corriendo. Así que les vamos a mostrar lo más que podamos espero que les guste este capítulo y como siempre ayúdenos a conservar estas bellezas que ojalá que duren por muchos muchos años más. No compren plantas retiradas de hábitat miren estas bellezas quién quiere contribuir a la destrucción de unas cosas como esta yo sé que ustedes si están viendo esto son enamorados de las cactáceas y yo pienso y quiero pensar que con el entendimiento del daño que podemos causar a estos ecosistemas muchos de ustedes automáticamente se van a dedicar a la conservación porque uno cuida lo que ama no así que vamos a cuidar estas plantas porque son un espectáculo y ojalá que duren por siempre. Vamos a cactucear ahora sí porque ya no puedo aguantar más. Vámonos. Todas las características que podemos observar en estos individuos como los tallos extensamente desecados y desgastados y con textura y color parecidos a la madera junto con el color de la piel totalmente blanco y la falta de espinas son señales indicativas de plantas silvestres. Si las ves a la venta no las compres ya que al hacerlo fomentas el mercado negro y el tráfico de las cactáceas que termina destruyendo sus ecosistemas. Copiapoda sinérea es una planta que se caracteriza por un epidermis o una piel completamente blanco y como verán estos individuos tienen un tono un poco amarillo o marrón que es causado por el polvo que levanta la carretera y las construcciones que se están avecinando a esta localidad que ojalá se mantengan a una buena distancia y no pongan en peligro estas bellezas de planta. Copiapoda Que increíble es esta montaña, Dios, hemos visto una infinidad de copiapodas y nereas Miren esta eulignia, Taltalensis, que espectáculo de planta, quien sabe cuántos años tendrá Y miren lo que encontramos, hemos visto unas cuantas plantas como esta que tal vez por erosión o tal vez por sequía Tan tan extrema pues se puede haber caído de una planta más grande, como verán sus raíces están completamente secas Y tienen muchísimos síntomas de estrés, estrés muy severo porque tienen muy pocas espinas, muy poco tejido Que se ve semi verde que es la señal de que todavía tiene tejido que puede hacer fotosíntesis Y eso generalmente es lo que se busca para ver si un individuo está saludable o no Este está en un estado de estrés bastante, bastante extremo Vamos a ver si no le encontramos un huequito por ahí, tratamos de excavar algo para plantarla de nuevo A ver si con suerte se pueda regenerar y pueda sobrevivir Estas plantas es sumamente importante no comprarlas cuando han sido saqueadas No solamente por el daño irreparable que le hacemos a los ecosistemas Sino también porque es una tontería, francamente Porque muchas de estas plantas que se quieren transferir o se quieren trasladar a cultivo No sobreviven el traspaso Ya que requieren de un periodo muy muy largo de transición A veces puede durar 5 años, 10 años de transición Porque para estas plantas 5 años no es nada, es un abrir y cerrar de ojos Comprar una planta de estas es una tontería Porque además del daño que hacemos Puede que la lleves a tu casa Tú piensas que está totalmente saludable La riegas y la pudres Porque estas plantas al entrar en el shock Que les sucede básicamente cuando las arrancan del desierto Y las meten en una caja para enviarla a otra parte del mundo Ellas entran en shock Y se duermen Entran en un periodo como de invernación Vamos a decirlo así En el cual dejan de crecer Y esperan a un periodo óptimo para empezar crecimiento nuevamente Que puede nunca llegar en cultivo Puede ser que las tengamos en la casa años Y se vean exactamente como las ven acá No muestren ningún tipo de síntoma De que se están contrayendo Que se están deshidratando ni nada Y un día simplemente se mueren Y es básicamente porque Todo el tiempo que las tuvieron Desde que las arrancaron del desierto Han estado muriendo Una muerte extremadamente lenta Como son todos los procesos de las cactáceas Especialmente de las copiapodas Nosotros puede que pensemos Que estamos comprando una planta saludable Y realmente estamos comprando un cadáver Que lo que nos va a dar es tristeza Porque ojalá que si ven esto en sus jardines Dentro de una maceta se sientan muy mal Porque esto no es ninguna señal Como para sentirse orgulloso Porque esto significa que estás dañando Lo que realmente quieres Si queremos las cactáceas Vamos a cuidarlas Entonces vamos a buscarle un nuevo hogar A esta planta Ojalá que se pueda regenerar Y vamos a ver qué más vemos por ahí Y vamos a seguir cactuceando Las copiapodas Se diferencian de otros géneros de cactáceas Como por ejemplo Areocarpus En que no les gusta enterrar sus tallos Entonces vamos a asegurarnos De plantarla justo sobre la superficie De la tierra Y bajo esta olignia Taltalensis Que va a capturar la niebla Y la condensará justo alrededor de su base Y esta rodará hacia abajo Y ayudará a que esta cinerea Se reestablezca El aspecto físico de una planta Es el producto de la interacción Entre la genética de la especie Y el ambiente en el cual Esa planta ha evolucionado Es por esto que si cambiamos De un punto geográfico al otro Es común ver diferentes expresiones De la genética Dentro de la misma especie Es por esto Que vamos a seguir subiendo el cerro Para mostrarles más De esa variabilidad genética Dentro de la especie Copiapoda cinerea Esta localidad por ejemplo Se encuentra casi 200 metros Más alto que el punto Que estábamos inicialmente Y por lo tanto Aquí llega la camanchaca O la niebla Mucho más densa Y con más frecuencia Lo que hace que las plantas Estén mejor hidratadas Y por lo tanto Sus tallos se ven más gruesos Y también van a ver Muchos individuos Completamente cubiertos De líquen Además Mientras más subimos el cerro Más van a ver Otros tipos de plantas Que no son capaces De sobrevivir El mismo grado de sequía Que las copiapodas Y por lo tanto No pueden sobrevivir En las faldas de los cerros En donde no llega Tanta niebla camanchaca Todos los cactus Tienden a crecer Desde un punto central En el ápice de su tallo Lo cual les da Una forma generalmente Globular o esférica Pero a veces Ese punto central Se va convirtiendo En una línea Y el nuevo crecimiento Se va volviendo Algo más parecido A un abanico Esto se conoce Como una cresta Y es producto De una mutación genética Llamada fasciación Para la cual Hay muchísimas hipótesis Esta puede ser Producto de estrés O puede ser Producto de la genética Interna de la planta La realidad Es que no sabemos A ciencia cierta Que produce Estas mutaciones Tan peculiares En una de cada cien O una de cada mil Plantas Dependiendo de su género Pero yo me conformo Con admirarlas Porque son obras de arte Que llevan cientos de años Viviendo en Como uno de los lugares Más inhóspitos del planeta 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 Bueno amigos, esto es el final del primer día en Taltal, porque no sabíamos que nos íbamos a tener que quedar en Taltal, pero definitivamente aquí hay demasiadas cosas para ver, así que vamos a tener que pasar unos días acá. Estas bellezas que me están rodeando, no sé si alguno se dio cuenta que no son las copiapodas cinereas que hemos estado viendo durante el video, estas son las copiapodas columna alba y es solamente una muestra de lo que les vamos a enseñar en el próximo video, que va a ser todo acerca de copiapoda columna alba, así que me imagino que van a estar igual de emocionados que yo, esta es una de mis tres plantas favoritas de todo el mundo, son increíblemente lentas en su crecimiento, así que las vamos a disfrutar mucho en el próximo capítulo, espero que este les haya gustado mucho, vimos muchas copiapodas cinereas espectaculares, incluyendo esa cresta que bueno, se podrán imaginar lo raro que es ver una de esas plantas en campo, así que espero que les haya gustado mucho y espero verlos en el próximo capítulo, nos vemos.